Tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero hoy tendré paciencia porque él no es competencia Por eso me motivas para yo respetarlo Estoy haciendo cebollitas, carnitas, salchichas para unos winnies Aquí ya tengo unas cebollitas asadas, carnitas Y una salsita bien picosa Miren, ¿y saben qué horas son? Mira, hasta les voy a presumir Y me estoy tomando una chala y estoy con mis niños aquí Mis hijos, los más grandes, haciendo carnitas asadas Miren, es un asador pequeño Y les voy a enseñar ahorita la hora que es para que vean Miren, son las 2 con 49 de la madrugada Y asando carnitas nosotros, y me vale madre Está bien padre aquí donde estamos, gracias a Dios Soy mamá soltera con 5 hijos y ya grandes Y pues yo no tengo miedo a subir videos Hace rato borré, pero ya teníamos Y nadie duerme, los fines de semana ni mis hijos los más chiquitos duermen Entonces estamos ahorita todos activos como si fuera de día Y hace rato subí unos videos donde fui el viernes en la noche a un restaurante Y bien a gusto, bien padre, para rectificar algo Que pues, algo que pues no agradó, ¿verdad? Pues por mí no hay problema subir videos, pero bueno Lo voy a tener que volver a arreglar ese video Pero pues yo no tengo ningún problema en salir yo Porque es un lugar muy sano y saludable Es un restaurante Y pues me divertí, bien padre Y gracias a Dios, fue muy... Nunca salgo y ese día de verdad me sentí muy a gusto Que fue el viernes en la noche Y pues voy a volver a subir los videos mañana Por el momento Estoy comiendo, ¿eh? Siempre que me oigan así la voz es porque estoy comiendo algo Ya sea un chicle O una chela O cualquier cosa pequeña Pero es porque traigo algo en la boca O un dulce de menta Entonces ahorita estoy haciendo carne casada con mis hijos De madrugada Me estoy echando mis chelitas aquí Bien a gusto, tranquila, relajada En familia con mis hijos Como madre soltera orgullosamente Desde hace ya casi ya 5 años, gracias a Dios Y miren, seguimos con la carnita asada Y les voy a ver un ratito afuera Cómo está aquí donde yo vivo ¿Ok? Pechocho, sí, pechocho Les digo la hora que es Aquí seguimos con la carnita asada, ¿eh? De madrugada De hoy domingo Y pues Con mi asador No ocupas un asador grandote Yo tenía un grandote Pero lo tiré pues Ya tenía 3 años Y como que Ya no funcionaban bien las parrillas Y hoy fui Ayer pues Ayer sábado Porque ya es hoy domingo de madrugada Ayer sábado por la tarde Fui con mi hija Ashley Mi Evelyn A la tienda Walmart Y compramos este asador pequeño Y fui a la carnicería mexicana A comprar carne Y pues Aquí estoy haciendo carnita Miren Cómo ven Y me estoy haciendo mis chuelitas Bien a gusto Gracias a Dios Con mis hijos Y pues No necesitas de nadie Para estar feliz con tus hijos Soy mamá soltora De 5 años Casi 5 años ya El papá bien grasa Que no creo que ni el nombre Pero De todas maneras Como tal responsable De menos no me deja ayudar Gracias a Dios Que Pues está Pues muy activo Con su Con todo lo que él Pues Es para sus hijos Con sus responsabilidades Gracias a Dios Es un hombre muy Muy responsable Hasta es Su trabajador De esto no digo nada Pero igual Ya tenemos que 5 años Nos separamos Pues hubo problemas Y gracias a Dios Cada quien por su lado Estoy bien a gusto Con mis hijos Miren Estoy haciendo carne asada Con mis chelitas Y les voy a tomar Un poquito de video Allá afuera Para que vean Como está Antes que amanezca Donde yo vivo Y nos vemos Arradito Miren Ashley También quiere unos Unos hot dogs Miren Les estoy calentando Un hot dog Para sus chichas Ya puse tortillas Miren Como ven la parriguita Miren Aquí voy a hacer A Ashley Dos hot dogs Y cebollitas Y miren Las palpitas Pues vamos a poner Más tortillas Pechacha Y obviamente Les pongo Para que miren la parriguita ¿Eh? Happy Que nos parte el tiempo Miren Lo esperen Porque creo que ya tengo Muchos años Soltera Con mis hijos Y ya creciendo Tan grandes Y que pronto Gracias a Dios Me van a arlar Mis papeles Para irnos de vacaciones A México Y pues Bien happy Feliz Miren Tomando Relajadita Mis hijos no me dicen nada Porque lo hago en casita Con ellos Aquí miren Conviviendo Como mamá Buena Gracias a Dios Y pues El papá Quien sabe Donde está Pero bueno De menos Es responsable De eso no puedo decir Nada De él Nada 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 Absolutamente Nada Así que pues Hubo problemas Y Pero pues De esto mal No me quedan ganas De volver a juntar Y pues Aquí miren Con mis hijos Miren Bien A gusto Ya es madrugada Y pues Aquí donde yo vivo Es mi mía Mi casita Mi trela Y pues Nada mal Lo que no debemos hacer Mucho ruido Pechachos Pechachos Porque es de madrugada Pero quisimos Convivir ahorita Lo que nunca debemos Es de madrugada Y miren Que a gusto Por eso me cortan Un poquito De ahí Acuérdate Me voy a ir Más Dejenme Un poquito De eso Y les tengo Un poco De video Pechachos No